En Valledupar se dio inicio a los Juegos Deportivos Comunales 2021. La jornada arrancó con la disciplina fútbol de salón, la cual se disputa en cuatro escenarios de la capital del Cesar. Vibrante. Así fue el arranque de los Juegos Deportivos Comunales 2021 en la disciplina de fútbol de salón, que se disputa en cuatro escenarios de la capital del Cesar. A punta de goles y gambetas, las dos primeras jornadas se desarrollaron en el marco de fiesta de las canchas del Parque Rojo y Panamá, además de los escenarios Sacúdete de Hernando Marín y Nuevo Amanecer, en donde rodó la pelota, en un certamen diseñado para deportistas mayores de 18 años. La tercera jornada se disputará este lunes, 2 de agosto, desde las 6 de la tarde, en las mismas canchas, choques en los que comenzaría a despejarse el panorama y conocerse los primeros clasificados a la siguiente ronda. En fútbol de salón participan 560 jugadores de 56 equipos en las ramas masculina y femenina, cuyo calendario abarca la disputa de 116 partidos. El director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, Heigler Pérez García, celebró el excelente arranque de los Juegos Comunales. Recorrimos los cuatro escenarios en donde encontramos un ambiente de fiesta, con equipos comprometidos, con el espectáculo, juego limpio y sobre todo el respeto por el rival. Lo que queremos de la mano de la Administración Municipal, con nuestro alcalde, Melo Castro González, es que estos juegos sirvan para fortalecer la hermandad entre los vallenatos, cimentar valores y la sana convivencia, dijo Pérez García. Además de fútbol de salón, los Juegos Comunales tendrán nueve disciplinas en competencia, tales como baloncesto, atletismo, ajedrez, tejo, mini tejo, billar, trompo, rana y dominó, además de muestras folclóricas, como vitrina de los bailes típicos de la cultura vallenata. Los Juegos Comunales es una estrategia institucional que a través del deporte, busca fortalecer los lazos de hermandad, promover la integración social y herramientas de sana convivencia entre las diferentes comunas, barrios, veredas y corregimientos del municipio de Valledupar. Los ganadores de la zona urbana se enfrentarán a los vencedores de la zona corregimental. Posteriormente habrá una fase departamental entre los clasificados de cada municipio del Cesar. Tremenda victoria. Sacamos un partido a pesar de que estábamos bastante detenidos en el juego. No teníamos esa actividad física, pero ya vamos agarrando el ritmo poco a poco para meternos en estos juegos que son importantes. Darle agradecimiento al gobierno municipal por este sano esparcimiento, por este juego que integra a los jóvenes con nosotros los veteranos. Y que no nos dejan a un lado, sino que también nos da la oportunidad de que engrosemos y de que llevemos este juego a ser unos pilares y ejemplos de los pelados, de los muchachos, que no miren el vicio, que miren el fútbol. Felices por el inicio de los Juegos Comunales del 2021. Agradecida con el gobierno municipal y la alcaldía por esta integración que han hecho, ya que esto permite integración entre las comunas y diversión para todos. Complacidos y satisfechos por el inicio de los Juegos Comunales, los cuales son de las juntaciones comunales para las juntaciones comunales. Deportivos y recreativos donde buscamos es la integración, la diversión y el esparcimiento de estos líderes sociales que integran cada una de las juntas. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Dejanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Suscríbete al canal!